Es muy recomendable el analizar una pisada, ya no solamente para conocer previo a hacer un deporte, sino para un control y un seguimiento y ver si al aparecer una lesión tiene su origen. Pero insisto, sobre todo sería la prevención. Vamos a situar al paciente encima de la plataforma para ver realmente la disposición de su peso, cuánto peso soporta su parte posterior del pie y cuánto peso soporta su parte anterior. Esto sería la huella en estática. Ahora lo que podemos hacer también es relacionar estos datos con test clínicos. Una vez hemos visto todos estos test, para relacionarlos lo que hacemos es un análisis dinámico. Es lo que nos va a decir si en el paciente existen mayores momentos pronadores, es decir, hay una caída del pie exagerada hacia adentro o si hay mayores momentos opinadores. Si el pie ejerce una presión más lateral por la zona externa del pie. De esa manera conocer también qué estructuras superiores pueden estar afectadas. Analizamos las zonas de presión de la pisada. Nos encontramos que la paciente presenta una presión un poco elevada en la zona del cuarto metatarsiano, principalmente del pie izquierdo y un poco en el cuarto y tercero del pie derecho. Por lo tanto, si el paciente en este caso al correr pudiera tener molestias en cualquiera de estas dos zonas, podría estar asociado con el exceso de presión. Por ejemplo, en este paciente podríamos recomendar el trabajo multidisciplinar junto con el fisioterapeuta, junto con el preparador físico, para intentar mejorar el tipo de apoyo, principalmente con técnica de carrera o con ejercicios. Desde el punto de vista ortésico, a nivel de plantillas, también sería recomendable intentar controlar que los músculos no trabajen en exceso en alguna de las fases de la pisada. ¡Suscríbete al canal!